¿Sabes qué es Nueva Acrópolis? Somos una organización de filosofía, cultura y voluntariado que promueve la formación integral del ser humano a través de estas tres vías. Filosofía Para acercarse a la sabiduría del mundo y aprender a vivir, rescatamos los conocimientos de grandes hombres y civilizaciones para dar respuestas a las inquietudes sobre la vida, el hombre y el universo. Proponemos una filosofía práctica que permita conocerse mejor, ampliar la conciencia, cultivar la reflexión y la tolerancia. Cultura Para enriquecer el alma humana. Difundimos las mejores expresiones del saber universal para inspirarnos con lo más notable de las ciencias, artes y filosofías. Promovemos la formación musical desde la niñez para desarrollar los sentimientos, cultivar los valores e incentivar la creatividad en nuestras nuevas generaciones. Brindamos una educación integral que activa las capacidades intelectuales, emocionales y éticas. Enseña a vivir en armonía y a realizarse plenamente en todos los ámbitos de la vida. Voluntariado Para despertar el espíritu de unión entre los hombres, fomentar la solidaridad y construir juntos un mundo mejor. En Nueva Acrópolis proponemos un voluntariado que transforme positivamente tanto a quien lo realiza como a quienes reciben nuestro servicio generoso. Con la unión de pequeñas acciones, podemos lograr grandes cambios. Somos Nueva Acrópolis Soñamos con un mundo mejor. Por eso formamos mejores personas.